Y yo pa' que tu cuerpo se altera Haciéndolo encima de mí Sábado en la noche, cubatita cargado El chiringuito todo ambientado Y ahí fue que yo te vi Robita como arena de brasa Pejita como me gustan a mí Estaba tan guapa, tan guapa, tan guapa Que seguía yo me vi Casajito contigo te di la lata, la lata, la lata ¡Quilla! Y te puse flamenquita Pa' que te rompa el vestido Pa' que tu cuerpo se altera Haciéndolo encima de mí Y luego si quieres nos vamos a la playa Y nos revolcamos tu cuerpo encima de la arena Tomo bajita pa' mí Tomo bajita pa' mí Tomo bajita pa' mí Tomo bajita pa' mí Tomo bajita pa' una bala de otro trago y nos la tomamos a pecho La mitad de mis canciones Y ole, que tú me sacas los colores Gitana guapa, déjate en pausa mis roles Y ole, tienes más de tus tecones Que mucho más de la mitad de mis canciones Y me puse flamenquita Cuando suena esa rumbita Tú me entrega la mitad de mis canciones Delito y esa temía en tus armas Me dejaste prendía pa' toda la vida Con tu bailecito y tus palmas Lo meneé, ié, ié, ié Con mi cubita te atrapé Ié, ié No olvidaré ese verano Que bien la pasamos solita El agüita y tu piel Lo meneé, ié, ié Con mi cubita te atrapé Ié, ié No olvidaré ese verano Que bien la pasamos solita El agüita y tu piel Y te puse flamenquito Pa' que te rompa el vestido Pa' que tu cuerpo se altera Haciéndolo así